Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en World of Warcraft y estamos con Andreon en Uldum. Vamos a continuar con nuestra saga de completado de misiones en esta zona. Aquí hay un tío que nos va a dar una, aparentemente. Nos va a dar tres de hecho. Hay que hablar con el sumo sacerdote de Ahmed. Con el visir y con el alto comandante. Muy bien, cada una de estas, solo hablar con un tío, te dan 20.000 experiencias, aunque me faltan. ¿Son 6 millones? Vale, son 6 millones de experiencias que me faltan para subir. No es nada, no es nada. ¿Mago móvil o Eusebio? Eusebio. Ya ni me acuerdo cómo se juega. Vale, un par de cosas que tengo que comentar hoy. Respecto al WoW, respecto a mi canal, respecto a todo. En cuanto al WoW. Oh, un momento. Me acuerdo que aquí, la primera vez que hacía estas misiones, me había perdido mucho y decía ¿Dónde demonios está este tío? ¿Está bajo agua? Pues no, está dentro de la presa. Lo tuve que leer en WoW Head. Respecto al WoW. Como dije en el vídeo de Rivencito, en el último. Ahora procuraré subir más vídeos de WoW. Porque por fin tengo mis anheladas vacaciones y es un juego que me vicia mucho, me vicia mucho siempre. Y es ideal para pasar el rato en unas vacaciones tan largas. A ver, ¿qué me dice? Dos misiones más este tío. Destruye seis huevos y... Asesina, ocho, no sé qué es. Pues nada, ya lo haré luego. Voy a hablar con Harrison Jones, creo. Bueno, primero voy a hablar con esto y luego iré a por Harrison Jones. Por eso voy a subir muchos más vídeos del WoW. Quiero acabar esta serie con Adjun en Uldum. Para comenzar a subir un poco el personaje en cuanto a nivel de objetos. Porque está muy mal equipado, todos lo sabéis. Me he fijado de hecho que tengo una reliquia, no lo sabía. Esta reliquia ya está muy... Muy antigua para este personaje. Porque solo se actualiza hasta el nivel 80. Yo ya soy 84. Vale, consigue el mapa del Delta. ¿Alguna mision más? No. Pues voy a por Harrison, lo siento. Harrison está aquí arriba. Espera, no. Voy a completar esta quest, de hecho. Que es bastante sencilla, aparentemente. Solo tengo que conseguir no sé qué mierda aquí. Vale, y... Hoy he estado jugando bastante con Ylander por la noche. Por la noche. De hecho, son las seis de la mañana. He estado jugando hasta las tres o así. Pero luego dije, joder, tengo que dormir. Que mañana tengo un día bastante completito. Pero no pude dormirme. Insomnio total. Así que aquí estoy de nuevo en el WoW. Decidí grabar un capítulo cortito de Andrion. Porque quiero sacármelo de en medio. Porque lo tengo aquí. ¿Qué coño tengo que hacer? A ver, voy a leerlo un momento. ¿Cómo se llama la cuesta? El hijo de Tanotep. Un guardia en el Frest. Es posible que los guardias en el Frest lleven mapas. ¿Dónde están los guardias? Ahí están, ¿vale? Sí, directo. Veamos cómo funcionaba este personaje. 6, 4, 3, 2, y 3, y 1, y 6 gratuito. Y ya está. A ver si tiene un mapa. Sí, tiene un mapa. Ya está, pues, completada. Completar. A ver, ¿qué es lo que más me vale? El hacha. Y dirígete al campo de prisioneros y haz un sé qué mierdas. No voy a leerlo. Está muy lejos. No voy a leerlo. Voy a ir a por Harrison John, que son las misiones más interesantes. ¿Cuántas me queda a propósito? Misiones, Cataclysm, Uldum. Voy por 34. Un tercio llevo hechos. A ver, lo que estaba diciendo. Estaba jugando con Elandro un buen rato. Estaba haciendo raids para subir un poco de equipo. No he conseguido una puta mierda. Pero sí que invité a un miembro nuevo a la guild. Supratan, que se llama. Obviamente es un guild, creo. Es un nivel 80. Está subiéndosela, es un alter suyo. Y bueno, está bien. Hoy, con suerte, entrará el señor Freak a Kawilus al WoW. Por fin empezará de nuevo. Aunque creo que con el hechizo de resurrección que yo le he mandado, podrá tener un personaje nivel 80 automáticamente. No lo sé, creo que no. No lo sé. Sí, sí, pues genial. Tendremos un 80 gratuito en el WoW, por así decirlo. Anda, ya está amaneciendo. Si no, pues subiremos juntos con algún personaje viejo. Tengo un chamán, troll, más de 10 soldados de estos. Y crea el dispositivo de activación titánico. ¿Qué cojones? Vale, esta cuesta era bastante tediosa. Pero bueno, me permitirá hablar, por lo menos. Eso, que con suerte subiremos juntos un personaje low. Y, ¿por qué con suerte? Porque será divertido porque podremos grabar seguramente vídeos en cooperativo. Y yo sé que a vosotros os encantaría ver vídeos en cooperativo en el WoW. Porque es un tema bastante guay. Y, no sé, a mí me emociona mucho. Yo me lo voy a pasar genial con Willus. Si entrar a jugar y subir juntos y hacer mazmorras y eso. Y descojonarnos de nuestras tonterías. Porque tenemos un sentido humor muy similar. Tenemos muchos sarcasmos. Somos muy trolls y... Ah, una misión de objeto. A ver. Llevo solo los nuts. Se acabo de conectar el tío este otra vez. A ver, ¿qué cojones tengo que recoger? Tenía que recoger unas cositas pequeñas aquí. No me acuerdo qué era. Claves de cofre y... Ya está, claves de cofre. Tengo que matar a estos tipos. A ver, ¿qué estaba diciendo? Sí, Willus. Además, a propósito sobre Willus. Estamos trabajando en un podcast del TCA. En el cual hablaremos de tonterías nuestras. Seguramente actuaremos en alguna mini historieta. Y no sé, hablaremos sobre actualidad de los videojuegos. Nostalgia de juegos antiguos. Y todo lo que nos pueda interesar a un par de frikis como nosotros. En general, creo que va a ser bastante divertido si lo logramos. Y bueno. Podéis... ¿Qué es esto? ¿Tengo que combinar seis dispositivos de qué? Ah, tengo que recoger seis cosas de estas. Vale, vale, vale. Cuestiosas. Más que nada porque no las leo. Pero bueno. Ya tenía nivel 180 en un nivel de equipo. Le dije que estoy grabando, pero... Nada. Me sigue un pollo. Así que... A propósito. Hablando del TCA. Hace unos días había comentado que había abierto un proyecto en Lanzanos.com del libro de Tierras Robadas. Que, como ya comenté, es un libro que lleva muchísimos años. Es un proyecto que lleva muchísimos años. Que quiero publicar este año con suerte. Es un libro de... De ficción. De... ¿Cómo se llama? Fantasía medieval. Bastante clásico. Pero con un enfoque muy distinto. Es un libro muy épico. Con... Con giros inesperados en el guión. Muchísimo enredo y cosas así. Pero bueno. No voy a espolear nada. He publicado ese proyecto en Lanzanos.com. Donde... Al conseguir 100 votos anónimos o de gente registrada en esa web. Podría acceder a financiación externa del proyecto. Es decir. La gente dona una cantidad y... Tengo que invocarme un poco de comida. Y dependiendo de la cantidad que done. Conseguirán una recompensa u otra. Con pocos euros no conseguirán nada. Solo agradecimiento. Con un poco más conseguirán una copia digital. Con un poco más la copia física. Luego... Agradecimientos en el libro. No sé qué cosas. Que si un personaje en el libro se llamará en tu honor. Vamos. Típicas cosas que os animarán más a... No tengo armadura de mano. Os animarán más a participar en esto. Pues... ¿A qué va todo esto? Que... Acabo de abrir también un proyecto del CCA en sí. Como la comunidad. Porque... He pensado que... A ver. Ahora estoy... Me dedico mucho al canal y eso. Me dedico muchísimo tiempo. Pero... Creo que tengo que dedicarle más tiempo que al canal incluso... A la comunidad. Porque la comunidad en sí... Es una cosa bastante guay. Que tiene mucho futuro. Porque... A ver. En España hay muchísimas comunidades de estas. Hay pocas grandes. Pero hay muchísimas pequeñitas como la nuestra. Porque la nuestra de momento es pequeñita. Digáis lo que digáis. Crecimiento armado. Lo que sea. Aunque ya tenemos unas 3.000 visitas diarias o algo así. Y un montonazo de... De post. Ya hemos alcanzado los 10.000 hace tiempo. Y vamos subiendo y subiendo y subiendo. No estamos a nivel grande de momento. Pero sí que podemos llegarlo. Tenemos un gran potencial. Problemas. Que no tenemos ningún tipo de financiación. Somos pequeños. Así que no podemos poner publicidad. Que nos paguen por eso. Y... Tenemos que... De momento todo lo que... Todo lo que es el canal y... Y el foro y la comunidad y todo. Todos los servidores y eso. Ya sabéis que todo eso lo pago yo. Y no podría aguantar mucho más. Así que... Me pido un proyecto donde... Pido una suma bastante pequeña en relación. Tan solo pido 650 euros. Y aún así no me gustaría pedirlos por supuesto. No me gusta pedir. No me gusta. Pero... Teniendo en cuenta que... Casi un 11% en total se lo llevarán... Entre Paypal y la web de Lanzanos. Me quedaré con unos 500 euros más o menos. Esos 500 euros los podría gastar... Para un montón de cosas en realidad. Porque podría pagar un foro... Propio sin tener que hostearlo... En ningún ProVoltz ni nada. Podría pagar un host bueno en .com. En vez de .ya.st. Que es muy cutre. Podría alquilar un par de servidores... De distintos juegos populares para el CCA. Que serían dedicados. Y si serían abiertos por supuesto. Serían para la comunidad. No sería nada privado como el CCA Craft. Por ejemplo uno de Minecraft. Uno de... No sé. Del Call of Duty. Del... ¿Cómo que está cerrado? Cabrones. Ah, es que no tengo más llaves. Vale, tengo que conseguir llaves de estos tíos para abrir estas cosas. Entiendo, entiendo, entiendo. No entiendo. Pero sí, entiendo. Vale, tengo que matar a más tipos de estos. ¿Cuántos me quedan a propósito? Me quedan... Tres. Tres. Oh, este arco de misiones es muy largo y tedioso. Pero bueno, voy a hacerlo. A ver, más cosas que aguantar sobre el proyecto. Vale, estaba hablando sobre... Sobre esto del CCA. Con 500 euros podría pagar bastante de eso. No podría aguantarlo muchos meses. Pero creo que eso bastaría para atraer la atención del público. Y cuanta más atención del público a lo mejor lograríamos algunas donaciones. Y luego ya publicidad y todo eso. Y al final quizás podríamos sacar algo de esto. Podríamos avanzar. A mí me hace mucha ilusión. Porque es un proyecto... El proyecto no. Es una comunidad que yo llevo muchísimos tiempos. A ver, muchísimos tiempos. ¿Qué demonios te digo? Son las 6 de la mañana. No he dormido nada. Lo siento. Llevo muchísimo tiempo. Muchísimos años con esta comunidad. Y eran muchísimos años que la comunidad estaba prácticamente muerta. No pasaba nada. Y eran años y años donde a lo mejor alguien se metía a postear algo. Ah, está abierto el clan de Airsoft. ¿Qué querría meterme? Yo tenía que decirle. No, lo siento. El clan de Airsoft ya se ha muerto. No puedo hacer nada. Y ahora me ha sorprendido mucho la respuesta positiva de la gente del canal ante el foro. Habéis sido mucho más sensibles a eso de lo que me esperaba. Se ha metido muchísima gente. No he conseguido dos. Ya ves, joder. Tengo que conseguir otra. Se ha metido muchísima gente y... El foro está creciendo. Definitivamente es mucho mejor de lo que estaba hace solo 3 meses. Hemos avanzado más en estos últimos 3 meses que en los últimos 4 o 5 años. Eso es muchísimo. Porque la época dorada del foro era por allá por 2007. Más o menos. Y tampoco era una época tan buena. Hemos conseguido apenas 3.000 posts en esa época. Ahora hemos conseguido 7.000 posts en 3 meses. Eso es muchísimo para mí. Pero lo dicho. Lo suyo sería conseguir una comunidad con, no sé, 100 usuarios activos. Y ya sería una comunidad bastante grande. Y a partir de 100 usuarios activos eso solo iría para más. Crecería, crecería, crecería. Por eso pido esos 500, bueno, 650 euros. Y si cubierto todos esos gastos sobra dinero lo que haré es invertirlo todo. Bueno, también se me olvidó decir que necesitaríamos un poco de equipo de micrófonos mejores. Mesas de mezcla y todo eso. Porque no dispongo de ningún equipo. Solo tengo la tarjeta de sonido del ordenador que es bastante malilla. Creo que todos estos problemas con el audio que tengo se deben no al micrófono. Porque el micrófono es bastante bueno. Sino a la tarjeta de sonido. Que he leído por internet que mucha gente se queja de que tienen estos problemas con Asus Sonar. Me sorprende porque Asus es una compañía muy buena y tienen cosas muy buenas en su gama. Pero bueno. Lo dicho que también tendré que invertir en eso. Pero si sobra dinero a lo que iba. Lo que haré es invertir los restos en publicidad en webs de... En páginas sociales de estas en plan Facebook y Twenty en Twenty. En particular la publicidad es relativamente barata. Por apenas 30 euros mensuales podrías conseguir bastante publicidad. Y si ahí viene... A ver, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que matar a uno más. ¿Soldado de aire? Ah no, espera. Es que he estado matando oficiales. Yo tengo que matar a soldados. Vale, a estos. El conjunto es mejor que la suma de las partes. No siempre pasa eso. Lo dicho. Si cogemos un poco de publicidad y vamos creciendo... Ah, mierda. No me jodas. Si vamos creciendo podríamos montar una comunidad bastante buena. Y a medida que vaya creciendo es que solo puede mejorar. Porque podríamos abrir convenciones en Alicante, por ejemplo. Podríamos alquilar un centro de convenciones. Y no sé, hacer una exposición de juegos. Si fuera lo suficientemente grande podríamos invitar a productores españoles de videojuegos. Incluso a extranjeros. Hacer nuestra propia conferencia. Porque ahora, hoy en día, por ejemplo. Antes existía la Game Fest. Este año la han cerrado. Porque Game está pasando un momento financiero muy duro. Así que... De momento no hay nadie que ocupe su lugar. Y creo que podríamos hacerlo. ¿Por qué no? El CCA tiene potencial. Y tenemos un gran historial. Tenemos mucha gente muy buena. Y no sé, podríamos... Podríamos crecer muchísimo. A ver. Recupera la lente del sol. Uy, he subido bastante con esto, la verdad. Eso se recupera ahí. No sé cómo, pero sé que es ahí. Abajo. Tengo que bajar. A ver. He conseguido un 33. Pero en esta sesión... Me quedan... Bastantes puestas. A ver, ¿dónde está la lente del sol? Está aquí. No puedes ver el objetivo. ¿Cómo que no puedo verlo? Cojones. ¿Qué tengo que hacer? A ver, voy a leerlo. Uso el dispositivo para activarlo. Después rompe las meteorías. Teoría es correcta. La clave para reactivar este oblisco se encuentra en esa estatua. ¿Qué estatua? Tiene que haber una estatua que tengo que matar, aparentemente. ¿Dónde está esa estatua? ¿Está arriba? ¿Dónde está la estatua? No lo pillo. Puto wow. Eh, a ver. Nada. Es en esta dirección. Creo que está abajo. Está en la cueva. Vale, pues voy a intentar bajar un poco más. Creo que puedo, ¿verdad? Aquí había más escaleras. Sí, la cueva avanza. Sí, esta es la estatua. Tengo que matar esta estatua. Pues nada, vamos a petarla. Como somos tan pros. Muere. ¿En serio tengo que matar a esa mierda de 232.000 de vida? ¿Cómo? Estáis de coña, ¿verdad? Bueno, al menos soy guay. Soy un mago brutal. Lo malo es que no tengo equipo. Así que veis que hago muy poco daño y recibo muchísimo. Wow, 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 wow. Ah, puedo usar el meteorito en el suelo para matarlo más fácilmente, aparentemente. Sí, le hice un montón de daño eso. Vale. Así sí que vale. Ahora tengo que coger esta cosa y subir arriba. Que ya no estoy en combate, venga. Fuera, no estoy en combate. Sí, venga. Coño. Y lo dicho, creo que ya he comentado todo lo que quería comentar. Pero eso es un futuro lejano, por supuesto. El futuro más cercano que quiero que me ayudéis. Pues en lo dicho, en que votéis ese proyecto. Y el de tierras reservadas, porque aún me faltan casi 60 votos en eso. Dejaré ambos proyectos en la descripción. Os recuerdo que no cuesta nada votar. No perdéis nada de dinero. Votar es solo votar. No os pido que donéis. Si donáis, por supuesto, genial. Pero de momento solo necesito votos. Vale. Vamos a completar esto. Y bueno, aprovecho para decir también que os pasáis por el foro. Porque el foro es la esencia de la comunidad. Es el lugar donde nos reunimos todos y donde nos comunicamos. El foro también está en la descripción de este y de todos los demás vídeos. Y bueno, ya que estamos con el spam, aprovecho también para deciros que os vayáis suscribiendo a mi nuevo canal. Lo dejo en anotación de todos mis vídeos y en la descripción también. Porque próximamente, en cuestión de un mes, voy a pasar a ese canal completamente. Solo voy a subir vídeos ahí. Dejaré este canal poco a poco. Este solo se subirá aquí en un principio porque... Porque sí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué cojones ocurre ahí arriba? Yo quiero mi experiencia y mi pasta. Venga. Uso el armacola para defender el bombardero de Snod. ¿Qué es el arm... Ah, oh, qué guay. Esta quest sí que mola. Encima me da un objeto bastante guay. Feo, pero guay. Venga. Qué épico. Este es el momento en el que el wow se puso épico. Rápido, al avión. Hay un montón de niños en Indiana Jones en un dom, ¿en serio? Tío. Ah, Dios. Se le quedan las botas ahí, Dios mío. Wow. Es un juego maravilloso, ¿verdad? ¡Cogedlos ahora! ¡Venga, venga, venga! Lo siento si no puedo gritar y... Y actuar bien las voces. Es que... Está mi familia durmiendo. Son las 6 de la mañana. Y yo aquí jugando. A ver, ¿qué demonios es esto? Tengo que disparar. Tata, 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 muere. Sí, es muy divertida la quest. Puedes mandar... Cohetecitos. Disparar con la ametralladora. Lo que no entiendo es por qué veo tan mal la cámara. Pero bueno. ¿A quién le importa? Cuando puedes disparar cohetes, ¿a quién le importa la cámara? No sé si se escucha bien la música. Pero es muy épica. Venga, morito. Dios, qué hambre me está entrando, joder. Es lo que tiene. No haber cenado y no dormir toda la noche. Y bueno, también me había comentado antes que pienso subir vídeos de la PS Vita. Tranquilos, no he olvidado eso. Supongo que subiré algún vídeo pronto. Lo que pasa es que aún no he descubierto ningún método mejor para grabar. Y no me siento muy cómodo grabando tal y como he grabado hasta ahora. El problema de eso es que... Cuando uno no se siente cómodo cuando graba algo... Pues... Se nota. Se nota. Y baja muchísimo la calidad del vídeo. Y no querría grabar algo de lo que no disfruto. No sé si me entendéis. Es decir, sí que disfruto... Grabando lo que no disfruto es... Me canso mucho en esa pose. No veo bien la consola. No puedo jugar bien tampoco. ¿Me da? No sé, mire, experiencia cada bicho de estos que me tiro. Sí, sí. Quiero tirarme más. Muere. ¿Por qué no se muere? Joder. Ya le he dado tres... Tres cohetes a ese tío y no se muere. No, no me da una experiencia cada uno. Ojo, qué pena. Pues podrían. Lo dicho. PS Vita pronto en mi canal. Porque ahora... Me quiero pasar la saga de Metal Gear Solid. Es una saga que... Siempre me han recomendado. Pero nunca tuve tiempo de dedicarle tiempo. Nunca tuve la PS2. Así que tampoco pude jugar la mayoría de las entregas. Así que... Bueno, de eso ya he hablado en mi anterior vídeo. Así que no voy a extenderme. A ver. Harrison Jones. Y dos personas. Identicas a ti. Muy bien. Gracias por la ropa guay. Me la pongo. No estoy en combate. ¿Qué cojones? Ya se me han largueado el juego. A ver. Guajú. ¿Tenemos que repetirlo alguna vez? Bueno, me voy a investigar un poco. Me reuniré contigo cuando esté listo. Muy bien. Ahora tengo que acabar la... El arco de misiones de los tíos estos. Y también me queda un arco de misiones bastante largo. Con el pirata Snots. Donde me infiltro en su base. Y voy haciendo misiones para él. Y luego lo saboteo. Es un poco traicionero, sí. Pero... ¿Qué se lo va a hacer? Todo lo hago por el loot. Y por la experiencia. Me encanta el agua de Uldum. Es preciosa. Mirad esto. Joder. Es que... Precioso. Creo que este capítulo ya va siendo bastante largo. Porque aquí no puedo acelerar nada. He estado hablando todo el rato. Así que voy a cortarlo aquí. No he avanzado mucho. Solo unas... Un par de quests. Pero bueno. Próximamente espero... Espero hacer vídeos más productivos. Y acabar esta... Esta serie bastante pronto. Subir el 85. Y comenzar a subir el equipo de este mago. A lo mejor hacer un DPS bastante bueno. Y raidiar con él. No sé. También quería comentar que como vamos a montar ahora un grupo de raid con suerte en mi guild. Que por cierto. Todos estáis invitados a participar. Si tenéis el juego. Si podéis comprarlo. Veniros. Estoy en Tirant. Ya lo sabéis. La guilda está abierta a todo el mundo. Lo dicho. Los planes de la guild por el momento son... Hacer un grupo de raid de 10 al menos. Y raidiar un poco en Cataclysm para practicar. Y lo más importante es... Estamos mirando hacia adelante. Hacia Mists of Pandaria. Porque saldrá pronto. Eso os lo aseguro. Y cuando salga ya estaremos preparados para subir juntos al 90. Rápido. Y comenzar a hacer raids de mob. Mientras tanto. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre darle like favorito. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. También os recuerdo que os paséis por el foro. Y por ambos proyectos de crowdfunding. De Lanzanos. Que dejaré en la descripción. Os agradezco mucho la atención. Y hasta la próxima.